hoy en crossmos tv te traemos la cuarta parte de los mejores tweets para siria o si leo en ios 12 bueno amigos como un recordatorio déjame decirte de que estos tweets funcionan lo que es de ios 12 a ios 12.4 bueno amigos y como tweet número 1 tenemos lo que es clases folder 2 que te permite este tweet te permite tener lo que es una carpeta clásica como tú lo puedes ver ahí una vez lo hay instalado te da un reinicio rápido y puedes poner los folders de esta manera una vez tu teléfono haya hecho reinicio rápido te puedes ir a settings y vas a encontrar lo que es clases folder como tú lo puedes ver ahí tienes que encenderlo para que tú puedas utilizarlo y puedes ocupar cualquier modo que tú quieras ahí hay muchas más opciones tú las puedes ver una por una y las puedes activar o desactivar tweet número uno bueno amigos el siguiente tweet se llama notifica que te permite este tweet este tweet te va a dar lo que es unas notificaciones diferentes como tú lo ves ahí ya una vez lo hayas instalado te va lo que es en settings opciones cualquier cambio que tú hagas tienes que hacerle lo que es un free sprint una vez o un reinicio rápido una vez lo hayas hecho ya te va lo que es las opciones directamente lo que es en series tú vas a settings y puedes hacer lo que es un test te vas lo que esa notifica y puedes hacer un como se dice un test o poder ver cómo se ven las notificaciones como tú lo ves ahí cada notificación tiene el color de la aplicación esto te lo hace muy distinto y te personaliza mucho tu teléfono este es el tweet número 2 notifica bueno el siguiente tweet se llama lo que es bar moji que te permite este tweet te permite tener lo que es emojis en la parte de tu teclado como tú lo puedes ver ahí una vez lo hayas instalado te va a dar un reinicio rápido y te va lo que es también opciones en series tú puedes ir lo que es hacer y configurar lo que es los emojis donde tú los quieres como tú puedes ver ahí yo lo tengo lo que es en vivo o sea encendido y me aparece en la parte de abajo este es el siguiente tweet que se llama bar moji bueno amigos este tweet los dos pro te permite cambiar lo que es el los clientes tu teléfono y tener lo que es cualquier animación o cualquier wall paper que tú quieres en la parte de atrás una vez lo ha desinstalado este teléfono te va lo que es o esta aplicación te va lo que es un reinicio rápido y te va a dar opciones en series lo único malo de este tweet es que es de pago pero acá te dejo lo que es este vídeo para que puedas ver cómo se instala este tweet y también te dejo lo que es un cupón de 50 por ciento de descuento para que lo puedas ocupar como te decía una vez lo ha desinstalado te va lo que es un reinicio rápido y te va a dar esas opciones en series una vez ya este es lo que es en series vas a poder hacer los cambios como tú puedes ver ahí log plus pro te permite lo que es ocultar lo que es el status bar te permite ocultar lo que es la fecha la hora ocultar los iconos ocultar la cámara ocultar todo lo que tú quieras en tu pantalla de inicio para que puedas poner lo que es el wall paper que a más te guste bueno amigos si tú ya tienes tiempo lo que es el jailbreak tú ya vas a conocer lo que es este tweet snowboard te permite poner lo que son iconos como tú puedes ver ahí o cambiar los iconos en tu teléfono o entre springboard una vez lo hayas instalado te va lo que es un reinicio rápido y te va lo que es esa opción de configurar los temas o poner el tema que tú quieres como tú lo puedes ver ahí este es el team que yo estoy ocupando o el tema viola una vez lo hayas instalado lo pone lo que es la parte de arriba y ya simplemente así va a estar listo ya te va a dar los cambios y tú vas a poder cambiar lo que son los iconos de tu teléfono snowboard te permite cambiar los iconos este es el siguiente tweet espero te guste bueno amigos y como último tweet te presento lo que es son los 12 que te permite este tweet te permite cambiar lo que es el volume hub de tu teléfono y ponerlo lo que es una parte de arriba ya sea en la parte derecha una parte izquierda como tú lo quieras poner una vez lo hayas instalado te va dar lo que es un reinicio rápido y ya lo vas a tener ahí este tweet es de pago pero espero de que tú lo puedas comprar ya que es muy muy bonito y te da lo que es un volume hub bien minimalista este es el último tweet sonos 12 bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy si eres tú en este canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo también aquí te dejo lo que son mis redes sociales para que me puedas decir jose ya te sigo y yo yo te veo en el próximo vídeo chao